Maldito Cupido Le dispara el corazón a quema ropa Maldito Cupido Criminal Sin piedad Criminal Dispara Maldito Cupido Le diste justo al blanco sin demora Maldito Cupido Profesional De hacerme mal En coma está Mi alma A quema ropa le disparas a mi corazón Se muere poco a poco agoniza y gris dolor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar A quema ropa le disparas a mi corazón Se queda malherido agoniza por tu amor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar Maldito Cupido Le dispara el corazón a quema ropa Maldito Cupido Criminal Sin piedad Criminal Dispara Maldito Cupido Le diste justo al blanco sin demora Maldito Cupido Maldito Cupido Profesional Profesional De hacerme mal En coma está Maldito Cupido Se queda malherido agoniza por tu amor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar A quema ropa le disparas a mi corazón Se queda malherido agoniza por tu amor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar Y a mi alma Especial Ay Tear Tear Gracias por ver el video